Think you're the shit, bitch? You're not even the fuck I'll be going hard I'm breaking their heart Hello darkness my friend Somos chavas in your hand We poll people, people, we people Hola ¿Me escuchan? ¿No se oye muy culero? No encontré el cosito El cosito para hablar O sea, encontré el cosito para hablar Pero hay un cosito que se conecta a mi celular Para que funcione el micrófono Y eso no lo encontré Entonces no encontré el micrófono Bueno, encontré el micrófono, pero no el bluetooth Así que me tengo que comprar otro Porque soy hueona ¿Cómo están? ¿Buenos días? Pues sí, todavía son días, ¿no? Ah, ya son tardes Prendí exactito a las 12 Pensé que todavía faltaban 5 minutos ¿A poco sí? ¿Cómo están? Bienvenidos, chiquillos Me desperté hace media hora Porque tengo que dormir mínimo mis 7 horas O siento que mi cerebro no funciona Si de por sí No funciona Si de por sí no funciona Tengo que dormir mis 7 horas para que funcione mejor Si no me siento muy estúpida Me siento muy estúpida Entonces me dormí Me dormí bien tarde como a las 4 Y puse Pon alarma dentro de 8 horas Y decía Tu alarma se va a poner a la 1 de la tarde Y yo dije No, no, no Era menos Era las 12 Y dije No No, pues es mucho Y dije Mejor ponla dentro de 7 horas Y ya dormí mis 7 horas Hi, bienvenidas Estoy aquí desde mi hotel En Cancún Estoy Estoy en mi hotelcito Acá está el hombre Pero no se los voy a enseñar Estás en el cosmos Yes, I am Digo, I do Ahorita me van a acompañar A arreglarme No sé si desayunar primero o arreglarme Yo creo que arreglarme Ya para estar Arreglada para Ay, el resto del stream ¿Cómo están, chiquillos? ¿Ya desayunaron ustedes? Yo desayuno muy tarde Que lo sepan Yo me despierto como a las Digo, yo desayuno como a la A la 1, a las 2 Desayuno bien tarde Porque mi día también comienza bien tarde Yo ni desayuno No, 3 pesos Son las 12 En tu país Aquí son las 12 Ya es almuerzo Bueno, pero Es que como es mi primer desayuno Digo, como es mi primera comida Yo le digo desayuno Aunque sea tarde A ver Si depende la hora ¿No? Más que Del momento Más que la comida ¿No? O sea, si es en la tarde Pues es comida Bueno, mi comida Igual siempre desayuno Están rojos Pero se ven bonitos Miren, miren esas pestañas Chicos Miren esas pestañas Según yo me quité Las lagañas Miren, aquí tengo una Una lagañita Miren, de impacto Miren esas pestañas De drag queen Están increíbles Pestañas Pestañas de mujer ¿Verdad? Se parecen a las de sprint No, las de sprint Están más bonitas Pero me gustan mucho Creo que cada quien Tiene sus pestañas Bonitas A su manera De alto impacto Sí, son increíbles Baby Juana Se está bañando Sí, me acaba de culear Aquí estamos Desde nuestro hotel En Madrid Y pues Se está bañando Baby Juana Pero ahorita sale Me voy a tener que Meter al otro baño Porque hay dos En el hotel Y ahí yo me voy a arreglar Para cuando él salga De bañarse Pues me ve y diga ¡Ah! ¡Qué guapa! Ya eres guapa Sin maquillaje Ahora muchísimo más Que por cierto Miren este granito De aquí No sé si lo ven Pero hijo de su puta madre Lleva como Dos semanas Que no No se va Igual no se nota tanto Entonces yo sé Que si lo aprieto O algo así Me voy a lastimar Y se va a ver Un chingo más Entonces prefiero Que se vea Un puntito rojito Y nada más Ponerle tantita Base Que Tratar de exprimirmelo Y que esté todo Feo Siempre me pasa Lo mismo Es la primera vez En mi vida Creo Que no me come La tentación Y no lo exprimo Pero es que no se puede ¿Qué onda Mazorco? Buenos días Miren Mazorco Dice buenos días Porque él Él tiene el horario Bien jodido Como yo De streamer De lolero Y sabe Y sabe que Es buenos días Él sabe Que son buenos días Mi amor Hola Buenas 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 ¿Cómo están? La pijama Toda tiesa Ay mi amor Ya quisieras Tener esta Pijama De Shinchan Envidiosia Envidiosia Lo que tú no sabes Es que yo tengo Un armario Con 50 pijamas De Shinchanguchi ¿Ok? En tu vida Vas a tener Una pijama Shinchanguchi Mi amor No hombre Esta pijama Es del Aliexpress Del Aliexpress Horario Chilenofóbico Vete a la verga Ni un chile Tembona ¿Qué onda Fito? Buenos días El collar De Mars Shimson Fíjense que yo Antes me ponía Collares De perla Y no me gustaba Y ahora no me los quito Pero es porque Antes usaba la perla Muy grande Y se veía Muy de Mars Shimson De hecho tengo De Mars Shimson Allá De la March Ya que dice Homie De esa Tengo allá Collares Pero Ya vi que con el collar Así más Así con la perlita Más chiquita Se ven más bonitos Las perlas Del babo Yo le saqué Al babo Las perlas Del pito Y me hizo un collar Y chainsaw men Pues en su casa Ah no Hoy es viernes No No hoy es jueves Ah entonces si lo voy a ver hoy Es que los viernes No va el huevón No va No va Nomás va de lunes A jueves Y los viernes Me quedo sin Chainsaw men Huevón ¿Qué onda Wanderzú? ¿Cómo estás? ¿Vas a trabajar? Obvio A vender la caricia Vamos a robarle La comida A Paty ¿Otra vez? No mi amor Yo tengo mi propia comida Vamos a robarle La comida Ñiñiñi ¿Qué opinan? Nezueri Eri huevón No 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 Últimamente No Últimamente Sí he sido muy productiva Tú eres la que talonea O sí 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 Soy ella Soy ella Ey ¿Qué onda Steps? Yo te saludo a Luz 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 No les voy a enseñar tanto Porque Es que mi escritorio Mi escritorio siempre se ve desarreglado Por los cables Y Y Porque tengo moneditas ahí Y así O sea Como que yo trato de mantenerlo más presentable Todo mi cuarto Menos mi escritorio Porque es lo que no se ve Pero Aunque trate de arreglarlo Se ve desarreglado No sé Necesito una clase de minimalismo O algo así Haz roomhouse No Hoy no Ya cuando la casa está al 100 Si les hago un roomhouse Pero hoy no está al 100 Igual van a terminar viendo la cocina Y una que otra cosita Entonces Ya ven Gracias a Dizón Hoy toca doxear el edificio Obvio Déjale un mojón A Capri en su puerta Si pero se me va a caer el wifi Y no van a poder ver Miren Soy la típica chica De tiktok Que hace lives Hola 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 Hey Ya vieron Otiendo la cama Luego Muy raro Me pasa que no la tiendo Pero trato de tener como esa No sé si decir cultura De tener mi cama Cuando estoy despertando Desde que vivimos aquí Si les soy la sincera En el otro depa No la tendría nunca Bueno si pero para stream Y hoy inicio mi día Un hábito Hoy inicio mi día Teniendo la cama Para que se vea Más bonita Así que Como tengo mucha hambre Vamos a pararnos Voy a tratar de que no se vea Mucho la calle Es que no le puedo cerrar Más a la ventana Porque Se pone muy oscuro A ver Le voy a cerrar un poco más De hecho creo que se ve mejor Si se ve mejor Sin la luz Así que Voy a tener la cama Mientras ponemos Un tutorial de Yuya Soy veloz Lupe Lupe está aquí Miren Lupita Es que cuando yo me duermo Ya Lupita Ya no duerme conmigo Solo duerme Es que cuando vienen hombres Lupita no duerme conmigo Porque Me quita espacio Y pues el hombre Me viene a coger a mi No a Lupita A ver como pongo esta wea Ya se voy a poner Así Así A ver Y vamos a tener La camita La camita La camita La camita Para que inicie Nuestro día Bien bonito Yo la tiendo en vergüiza Oigan Mi mamá Bueno no sé ustedes Pero A mí no me gusta Usar sábanas O sea Solo duermo Con esta Y la colcha Pero las sábanas No les entiendo El uso O sea Para que sirven Porque por ejemplo Cuando hace mucho calor Yo me tapo con esta Esta está más fresquita Y así Pero No me gustan las sábanas Para abrigarte Pero esa madre Ni abrigas Una pinche sábana Toda Toda Fea No me gustan Las sábanas Ni a ver Prefiero tener Mi Mi cobijita aparte Para Días que estén Muy calurosos Este Nomás me tapo Con esa cobijita Más Delicada Como donde Envuelten los quesos Ahí Ahí Ya me voy a comprar Un micrófono Aparte Siento que este IRL Me va a hacer Ver Que es lo que Hace falta Para Para que Podamos hacer IRL En el gym Y que todo salga A la perfección Por ejemplo No sé Una luz Y el micrófono Pues ya la atendí Tiendo la cama Bien rápido O sea No me cuesta nada Bien Ya Ya quedó bonito Camita Camita de chava Y ahorita Y aquí es cuando Pongo a Lupita Aquí Mira Aquí Sentada aquí Le pongo sus bracitos Para atrás Y ahí se queda Jejeje Y El girasol De PBZ Siempre está con Lupita Porque si no se cae Miren Entonces lo tengo que poner Los tengo que recargar A ver Esperen Es que tiene maña Tiene su maña Lupita así Y este girasol Acá Ahí está Y ahí están Zombies In your La Zombies In your La Ahora voy a ir al baño Para Arreglarme Rapidito Yo creo que Ni me voy a hacer Tanto Creo que voy a dejar La puerta abierta Para el eco Porque se escucha Mucho Miren Me compré Estas florecitas Ay Ignoren Esta botella De agua Jejeje Es que No sé si se acuerdan Que hace unos streams Les dije Que Patty Me dejó Una botella De Soy water En esa ventana Ahí Me la dejó ahí Pero yo estaba Haciendo pipí O sea Yo estaba haciendo pipí Para que los que no sepan Esa historia Y de la nada Veo que una mano Se mete Y me pone una botella De agua Ahí Y yo Y yo me asusté Pero luego Luego pensé Y dije Ah Han de ser las chicas Y en eso Pregunto Y nadie me contesta Entonces me cagué Y dije O fue un puto loco O fue un acosador O fue un secuestrador O fue un psicólogo Digo ¿Cómo se llaman Los loquitos? Sí Un psicópata O fue un psicópata Pero luego dije No Porque un psicópata No tomaría Soy water Un psicópata Tomaría Agua Gret Balú O algo así Entonces dije No Y ya pregunté En el grupo Y resulta que era Patty Pero me asusté mucho Y ayer O sea Esta botella Estuvo como Desde que les conté La historia Hasta ayer Estuvo ahí Estuvo ahí puesta Entonces ayer la quité Pero no la tiré Nomás la puse aquí Para un enemita Porque Estoy acostumbrada A cerrar la puerta Pero la voy a dejar abierta Porque Lo usé Ahorita que vino Baby Juana Aproveché Y dije Ay pues aquí es rápido Con la soy water Y ya me hice Mi enemita De chava Déjenme ver Si puedo acomodar Esto Creo que sí Ahí estamos Me voy a Yo creo que me voy a Hacer algo rapidito Así en lo que Estamos listas De chavas Como para La flor tapa Todo Ahorita la muevo Lo voy a poner De este lado Ahí está Ya IRL sacando A Molly Del sarcófago Hombre Mejor IRL Sacando A Caprimín Del quirófano Ay Déjenme Lavo Las manitas Puta madre Lo malo Que no me gusta De cortarme El cabello Es que Luego mi flequito Me estorba Muy Pero bueno Es muy poquito ¿Qué tiene la toalla? No La toalla con caca Ya la tiré Ya la tiré Creo que ya la tiré No estoy segura Pues ya me lavé las manos Y estoy como apendejada No sé qué hacer A ver Ya me lavé la cara Lo único que he hecho Es lavarme la cara Desde que desperté Ahorita me lavé las manitas Porque agarré el celular Y me voy a poner Miren me compré esto En Amazon Porque venía en un kit Como de Cositas para la cara Y esto Ah no Pero este no se pone primero Miren les voy a enseñar Es un kit Que tiene tres sueros Pero También Este no lo incluía Pero lo compré aparte Que es una ¿Cómo se llama? Un tónico Antimanchas Porque mi familia Son Muy Sus Proceptibles ¿Cómo se dice? O sea que le salen Muchas manchitas En la piel Entonces Yo nunca usado un tónico No tengo ni idea Cómo se usen Según yo Nomás tienes la cara Limpia Son que Son Propensos Andale Son propensos A las manchas De hecho yo tengo una Que es esta Tengo Y mi mamá Tiene exactamente La misma Tiene esta mancha Y aquí tengo otra O sea Ya me están saliendo Manchitas Que no me molestan Al contrario Se me hacen como bonitas Pero Pues si podemos Retrasarlas un poco ¿Por qué no? Entonces Se supone que esta madre Nomás Es como agua O sea como si estuviera Mojada esta cosa Y ya se Te la untas Así en tu carita No sé cómo funciona La verdad No sé si funciona Como algún tipo De bloqueador O algo así Que lo dudo Así que me la voy a poner En toda la carita Esta es la segunda vez Que me la pongo Me llevo hace poquito De hecho lo pedí Y se me olvidó Que la había pedido Y resulta Que lo tenía Molly Y ya me lo dio Creo que me lo dio Ayer o antier Entonces Las primeras veces Que lo estoy usando Hola Ivancito Bienvenido Como que 16 horas No está mal Como voy a llevar 16 horas en el stream Yo creo que eran 16 minutos En los ojos No Ay pues ya me lo Ya me lo eché O sea Supongo que aquí no Pero bueno Pues ya me eché Y yo ¿Por qué tengo Esa parte tan roja? Nezumi también Poniéndose Tónico Antimanchas En los párpados Oli Sorteo de la Toalla Cagada Ay mira Si pagas el envío Yo la sorteo Nada más Me va a salir más caro El pinche envío Que la toalla Con mierda Mejor Les mando el dinero Claro se compran Se compran una toalla Y la cagan Y Molly jugándolo Se escucha Los tecladillos A ver creo que ya me eché En toda la cara Lo voy a pasar Bien aquí Más como en esta zona Que es donde más me sale Como en la zona De De mi cabezona Ahí Y ahora si Nos ponemos Ya se miren Para no estar tan Tan estorbosas Me voy a poner Mi gorrito de chava Mi gorrito de mujer Así Y ya Nos dejamos de problemas Oigan miren Para las que Quieran saber Porque nadie me preguntó Este es el cosito Que uso Para que me crezcan Las pestañas Se los recomiendo Bien cabrón Se llama Davalash Es caro Pero es más caro Ponerte pestañas Postizas Y pues ya no te tienes Que preocupar Ya no te tienes Que preocupar Ay no les vuelvo A compartir Mis secretos De belleza Ay que envidiosias Una que quiere compartir Su belleza Con el mundo Y le dicen Ad Pues ojalá Me Me patrocinaran Mi amor Pero ya no les voy A compartir Mis secretos De belleza Baby Iguana Ay baby Iguana Ay Baby Iguana Baby Iguana Lo puede ser Este es de Es un suero De vitamina De vitamina C Ahí en las instrucciones Dice que primero En los labios Primero se pone El de vitamina C Luego el de ácido Yerulónico Que no tengo Ni perra idea Para que Verga sirve Ay siento Que me eché Bien poquito Es que La botella Dice Dos gotas Su puta madre Pero se me seca O sea ni me puedo Poner toda la cara Porque se me seca Voy a echar una más Ahí Este Ah si Para que verga Sirve el ácido Yerulónico Los sueros Porque yo veo Que están muy de moda Pero Ni perra idea De para que verga Sirven Según yo O sea Los serums Sirven como Ah no Ese es el Otra cosa El Primer El primer Me lo estoy confundiendo Con el primer Este si me voy a poner Aquí Porque tiene Vitamina C Para hidratar Ahí está Vamos a esperar Que seque tantito Lo bueno de este Es que seca Enverguiza Porque a mi Algo que me desespera De hacerme skin care Es Ponerme Una parte Y esperarme Cinco minutos O algo así Me da una hueva Digo Que verga En cinco minutos Ya estoy aquí Me quiero echar Todo de una vez Entonces Lo que me gusta De este Es que seca Bien rápido De hecho ya me seco O sea me toca Y ya está Ya está seco También me compré Bueno en el kit Venía este Que se llama Retinol Este No dice aquí Pero investigué En internet Porque se Yo decía ¿Por qué me suena Tanto el retinol? Y es que En tiktok Se hizo muy viral Porque te ayuda A prevenir El envejecimiento O sea es muy 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 cabrón Y Pero la gente Lo empezó a usar Usar mal O sea la gente Lo empezó a usar Todos los días Y así Y es algo Muy agresivo Para la piel O sea si lo usas De forma Mala Si no lo usas De la forma Correcta En lugar de ayudarte Te va a perjudicar Entonces Ahí me estuve Informando De cómo funciona El retinol Y pues Yo lo estoy Usando Dos veces A la semana Creo que Me toca Mañana Nesumi En su momento Blog Para Vogue Bueno chicos Y bienvenidos A Vogue Y yo con Mis Y yo con la cara Toda llena De baby Guanitas Ahora nos ponemos El ácido Yarurónico Este si me eché Como un poquito Más De lo que Debería Pero Pues yo que Ojo Te mandé 2000 bits Y no los viste Bebé es que no suenan No suenan Déjame ver Si los puedo Es que no suenan Eso también Lo tengo que configurar Les tengo que pedir Ayuda a Patty Mira por ejemplo Aquí se suscribió Noek Muchas gracias Noek Hija de tu puta madre Me mentiste No me mandaste nada Voy a ir a cagarme A tu casa Vas a ver Zorra Mira por gente Como tú No voy a Volver a agradecer Ahora soy una persona Me rompiste Me rompiste Y espero que estés feliz Puta Me rompiste Ahora que me falta Pues nada más La crema Y el bloqueador Les voy a ser Sincera Chicos Les voy a ser Sincera Y más que nada Por si hay chicas Trans Que me están viendo Cuando me desperté Lo único que me hice Fue Lavarme la cara Y quitarme el bigote Porque Hay que ser sinceras En esta vida Y A mi A mi me sale bigote Nada más que Como me estoy haciendo El láser Un problema Del láser Es que Ya no Ya no puedo quitar Un problema Del láser Es que no te puedes Rasurar Ni depilar O sea No te puedes quitar El vello Entonces si te haces Entonces si te haces láser Por ejemplo Y te empieza a salir El bigotito Lo mejor es que No te lo quites De hecho Yo ayer estaba Bigotón Si 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 Pero en el stream No se alcanza a ver Hoy si se vería Por eso me lo quité Pero No se quita Porque eso Atrasa El tratamiento Del láser Entonces es como Un arma de doble filo Porque Por un lado Estás pagando Para que te quiten El vello Y por otro lado No te lo puedes quitar Porque Porque atrasa El El procedimiento Entonces si Si te lo puedes quitar Pero tienes que evitar Hacerlo lo más posible Y yo por ejemplo Llevaba ya Una semana y media O algo así Sin depilarme De por ejemplo En las axilas Eso si me sorprende O sea mis axilas Ya casi no tienen vello O sea realmente La luz pulsada Me está ayudando mucho Pero eso si Vean bien A donde van Porque yo Yo ya había ido Lugares Y Y aparte de que Es caro O sea tienes que checar Bien Este Ahorita voy a usar Esta crema Que de hecho Me vendieron ahí Así se llama el lugar Body Bright Tienen muchas sucursales Pero Tienen eso que se llama ¿Cómo es cuando Tú tienes tu cadena De comida Y se la vendes Alguien más Para que También la venda Pero sigue siendo tuya Se me olvida ese nombre Siempre Ajá El retinol Es solo de noche También Franquicia Ajá Este Body Bright Es una franquicia Entonces Te puede tocar Un muy buen lugar O te puede tocar Un lugar muy malo Yo en lo personal Donde a mi me atienden Me atienden muy bien La chica es increíble Me atiende súper bien Pero Tú puedes ir a otro Body Bright Y te pueden atender De la chingada Porque es un Es una franquicia Entonces Si van a uno Que sea uno recomendado Hay uno que de hecho Se especializa mucho En chicas trans Nada más que a mi Me queda un poco lejos Y por eso yo Yo fui a este Bueno Me voy a poner aquí Mi crema Y mi protector solar Ya para empezarnos A maquillar A mi saben que También me caga Ponerme bloqueador Pero No me caga poner O sea El pedo del bloqueador Es que Luego son tan aceitosos O tan pesados Para la cara Eso me caga Me caga sentir Como la piel Así de que Lo voy a poner Tantito aquí Como Aceito Como pesada No me gusta Y ahorita Molly me regaló uno Que está muy ligerito O sea Literalmente parece agua Bueno Ni tanta agua No Pero Pero es muy Muy Suavecito A mi me dio acné Por ponerme bloqueador Es que a lo mejor Te estabas poniendo Uno muy Muy Malo O no sé O sea O malo para tu piel No que el producto Sea malo Ya ves como es la piel Luego uno trata De cuidársela Y se termina poniendo Cosas peores Ahorita no me puse El dabalash Porque me lo puse En la noche Pero usualmente El dabalash Yo me lo pongo Antes de cualquier cosa O sea Me lavo la cara Y me pongo El dabalash Aquí Arriba Justo en esta línea De piel Arriba de las pestañas Ahí me pongo El dabalash El protector solar De Será B Es muy Livianito Y se absorbe rápido Mira el que El que me dio Molly Me gustó mucho Es este Ni siquiera sé Como se llame ¿Cuánto tiene? Tiene 50 50 es mucho O poquito De protección Y ese DIN El Y ese DIN Fotoprotector Fusion Water A lo mejor Por eso es Ligerito Porque es Fusion Water Es bueno Ah miren Ahora todas son Expertas en bloqueadores Menos yo Todas poniendo Que es muy bueno Ellas 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 Las expertas En bloqueadores Con razón Tiene la piel Increíble Pero un seman Ah ya vi Este tiene Es que esta es la crema Yo los mezclé ahorita Esta es la crema Que yo uso Para La piel Para proteger La piel Para la depilación Láser Que es muy buena Y aparte me gusta Que me deje la piel Brillosa A mi me gusta Que me brille la piel Así como coreana Y este tiene Protector solar Pero es de 20 Y el otro Tiene de 50 Entonces 20 y 50 Son 70 Eso diría una pendeja Pero no soy tan pendeja Obviamente no se suman No se mezclan Ay es que Me da hueva Me da hueva Me da hueva Esperarme Entonces Así Los trucos A ver Voy a tirar Esto Aquí es mi botecido De la suerte ¿Qué me falta? Yo creo que ya acabé Con mi skin care Nada más falta Que se me seque Y Y ya empezamos a Maquillarnos Maquillarnos de mujer Lávate los dientes Es que Yo ya voy a desayunar ¿Para qué me los lavo? O sea Literalmente En menos de media hora Vamos a estar desayunando Si estuviera con un hombre Que si estoy Estoy con baby Juana Si me los lavaría Porque Eso me lo enseñó Mi papá Me dijo A mi me dijo De chiquito Porque pensaba Que era hombre heterosexual Me dijo No Titi Tú Tú de adulto Cuando te despiertes Lo primero que tienes que hacer Es ir a lavarte los dientes Porque no hay nada más feo Que estar con tu pareja Y que te llegue El tufazo Mañanero Entonces mi papá Me enseñó A que cuando me despierte Me tengo que lavar los dientes Para que a mi pareja No le llegue El tufazo mañanero Y le he hecho caso No Pero Lo voy a empezar a hacer Nada más que a ustedes No les llega el olor No les llega mi amor Se llama Aliento de dragón Oh Aliento de dragón Tai Pei Me llegó Uy que asco Ay que perras Que perras Envidia En diez A perro muerto Ay a mi amor Yo tengo PH de mujer A mi no me huele Tan fuerte Si me huele Pero no tan fuerte Ahora Cuanto tendremos que esperar Aún siento la piel Como que está absorbiendo Vamos a esperarnos tantito más Ya me quiero empezar a maquillar Miren esta Es que miren esta pestaña Miren 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 que larga Y ahorita que me la enchinen Van a ver que está Mucho más larga Eh Si 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 Es que el avalash Es increíble ¿Por qué huele a recto? Porque si Si mientras vamos a ver el molusco No O sea No la quiero molestar O sea Yo estoy haciendo mis cosas de puta loca Y no quiero ir a molestar a los demás Porque huele a caca Que no conoces a J pelirrojo Que no has visto los videos de Soy una pringada Y J pelirrojo Que el J pelirrojo Se la pasaba Grabando la puta vida De todos sus amigos Y por eso A todos les cagaba El pinche J pelirrojo Mierda No Yo hago mi contenido Y lo hago Tampoco me la voy a pasar Ahí encima de A ver Que estás haciendo Y ahora si es tu Y ahora Yo no soy J pelirrojo Mi amor Yo no soy J pelirrojo Ya se quien es Nadie lo conoce Lleva 15 años en youtube Y no lo conoce Ni en su casa Jeje Yo veía Ay no se quien es ese Ni Celopan Es que yo no se Mucho de creadores De contenido Yo conozco a los básicos A wherever Bueno es que estos son mexicanos Wherever tomorrow Y no los consumía Los conozco Pero no los consumía Yo ya llegué a ver uno que otro Miranda Ibañez Obvio Icónico De Icono de No como dicen los españoles Icono Icono de youtube México también Molly donde está En su cuarto Yo amo a Soy una pringada Y cumpleaños El mismo día Ay soy una pringada Es increíble La verdad A ver yo creo que ya me puedo maquillar Si les gustó y sincera Me voy a hacer el maquillaje Que me hago Para ir al gym Para ir al gym Luego Pati me dice ¿Por qué vienes maquillada ahí? Es que Es que Si se dan cuenta En mis días Yo lo que hago es que Llego del gym De como y prendo Entonces no me baño Yo me baño en las noches Acabando stream Entonces me gusta Irme maquillada al gym Me puse mucho Irme maquillada al gym Para llegar Y ya estar maquillada Para el El stream Vieja puerca ¿Por qué? Ah porque no me Pero si me baño Hijas de puta Ay pinche Ni me vengan a decir cosas Revisense el culo Y luego ya vienen a decirme Lo que quieran Che es bien vieja Ya no voy a estar dejando Que me critiquen Ni que me huela Ni que me huela Esto tiene truco eh Ahorita se va a difuminar Y se va a ver muy coqueto Nada más que me puse Mucho Se ve muy amarillo Pero ahorita van a ver el truco Ahorita van a ver Los grandes trucos De chava Que me tengo guardados Por ahí Se siente tanto olor ¿Cómo que olor? Soy más limpio Yo y soy hetero Ay mi amor Deberías Leerte un libro De ética y valores Porque ser hetero Te haría más sucio Yo soy muy cochina Mi amor No lo niego No lo niego Por cierto Hablando de ética y valores Yo reprobé ética y valores Una vez Reprobé La materia de ética y valores Así que aparte de cochina Soy mala persona No solo soy cochina También soy mala persona Y no tengo ética ni valores Luego me da hueva Ponerme base Entonces Aparte de hueva Siento como la piel Más Como más maquillada Y más pesada Entonces así me siento Como más fresca Porque no tengo tanta cosa En la piel Solo un kilo De corrector Y me pongo Y como que lo que sobra Me lo pongo En la nariz Luego aquí como en el bigotito Para que no se me vea verde Aquí en el mentón Ah ahorita me voy a poner En el granito Se me pasó Y aquí Para que no se me vea tan rojo Nada más que cuando me pongo ahí Siento que me tengo que poner sombras Porque luego me queda como muy plana esa parte Yo ya eres tú Yes Ahorita tengo que ir a cuidar A la nortecita A la tormentita Como perga se llama la hija de Yuya Alguien sabe Mojón Mar Ay Se me hace muy guay Te chiquen ese nombre Mar Pero bueno Cada quien Y por qué no le puso playa Porque lo es Y aquí Me pongo aquí en el granito Para que no se vea Ah miren Si ayudó Demasiado eh Bien Ya no existe Ay ya se ve Ay me vale Entre más me paso el dedo Más se ve A ver Me voy a poner corrector Porque La base no No funcionó Y por qué no le puso Océano Océano me gusta Si te soy sincera Océano Me gusta Pero Mar Es que saben A quien me recuerda Espero que nunca me haga amiga de ella Pero me recuerda A la hija de Bárbara de Regil Porque así se llama Entonces Por eso se me hace más guay Te chiquen que nada Así se llama la hija de Bárbara de Regil Mar Ahí está Te pareces Ay vete a la verga Si Si Es que yo no sé Cómo le hacen los guayte chiquens Para verse más guayte chiquens Que la verga O sea Cómo le hace un guayte chiquen Para verse guayte chiquen Esa es mi duda Gracias Tarta de Fresa Por la subsita Arriba Cómo un verga le hacen Existir Para los que no sepan Que es guayte chiquen No 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 me refiero a su forma de hablar Y así O sea Tú lo ves Y dices guayte chiquen O sea Como que son gente muy blanca Pero que se bronceó Y tienen la piel como Naranja café Pero bronceada Y no sé Su piel es rara Tienen piel de guayte chiquen El piel color dorito Ándale Como dorito Como naranja No sé Yo no podría estar Con un guayte chiquen No de hecho El político Con el que El político oaxaqueño Se acuerdan de él Él es guayte chiquen Pero me cae bien Me cae bien El político El político oaxaqueño Me cae bien Es como un guayte chiquen Pero de los que cae bien Y siempre me manda Odios de whatsapp Y me dice Eh lua No me dice Eh mi querida lua ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Habla como si fuera Gobernador de Tlaxcala Me dice Eh lua ¿Cuánto tiempo mi querida lua? Y yo Ay hola ¿Cómo estás? Y me dice Te voy a regalar una despensa lua Y yo Ay si Es que está muy fuerte La situación Y la leche está muy cara A ver me voy a poner Un poquito de polvo Yo vi un Pro tip De make up Que cuando te pones Polvo Aquí En esta parte Como abajo de los ojos Tienes que voltear A ver arriba Porque así no se te hacen pliegues Y Las arrugas se difuminan Y si lo haces al revés Se te van a hacer los pliegues Y se te van a notar Más Tus marcas De expresión Entonces di el tip De ver hacia arriba No se si funcione La verdad Pero es lo que hago yo Y Voy a pasar esto Así Para quitar El exceso Ay Ya me duele la espalda Y pues hay más o menos Hay más o menos La verdad Hoy no me voy a Delinear No me voy a delinear Creo Es que no se que hacerme No tengo ganas De maquillarme Mucho Te ves igual Vete a la verga Me veo igual Pero igual de guapa Ah miren justo Hablando de Yuya Este peinecito Es para que te queden Las cejas así Peinar Que te queden Tiesas Y es de Yuya Es para peinarte Las cejas Y es muy bueno Y me gusta Tener las cejas Peinadas Se lo robaste O que No me lo mando Porque soy su Íntima amiga Y me invitó Al baby shower De mar Y yo le dije Ay amiga Porque le pones Mar Nombre más Corriente Y aparte De white chicken Le dije Ponle océano Me dijo Ay Es que tú Siempre quieres Ser única Y diferente Y ponerles Nombres raros Y yo Hay amigas Que tú también Pueden poniéndole mar ¿Quieres que le hagan Bullying o qué? Ahora me voy a enchinar Aquí A mi me gusta Enchinarmelas Como de ladito Para crear Como un efecto Foxy Ay Ojo de zorrita Y muy poquito No me gusta Enchinarmelas tanto A ver Creo que De este lado Me faltó Un poco Como que no agarre Todas las pestañas Ahí está Creo que nomás Me voy a poner Rimmel Y ya Y ahorita Me pongo Me voy a poner Tantito blush Que de hecho Estoy muy triste Porque se me cayó Se me cayó Mi paleta De blushes Esta me la regaló Molly Y se me rompió Mi blush Me la regaló Cuando fui a Veracruz Y me gustó Mucho Entonces me voy a poner Poquita Poquito blush Para que Chainsaw Me diga Que chica más Sonrojada La voy a invitar A salir Y yo Hola Estoy muy sonrojada Porque Me hablaste Hablando de Yuya Yo vi en tutorial Donde se ponía Así en la frente Y que más Y ya El Rimmel Miren Lo más corriente Aquí en México Les voy a pasar Un tip Entre más corriente El Rimmel Mejor Miren esta Verga Marca Geica Organics Mirada De infarto No Entre más Corriente Mejor Y van a ver Si no me creen Van a ver En México No en todos Los países Miren Solo me voy a poner Esa capita Porque Quiero que se vea Natural No me voy a poner Abajo Luego me pongo Me pongo Abajo no me gusta Ponerme casi nada No me gusta Que se me marquen Las de abajo Si me pongo Pero Casi nada Pero nada Y aparte Los white chicken Tienen Tienen como La voz así Es que si yo te contara Lo que me pasara No sabrías Amiga Hola Es que Es que a Juanpi La otra vez Juanpi Nos invitó A una fiesta Estuvo increíble Estuvo de más Y resulta Que Juanpi Es el papá De Yuya Digo El esposo De Yuya Y Y tuvieron Una hija Que se llama Mar Wey Se llama La Mar Fabulosa Chica fabulosa Me dan ganas De pasarme Un poquito La plancha Yo creo que Me la voy a pasar Ya estamos aquí Miren Esta es con la que Me peino Es como Un cepillo Ahorita van a ver Como me lo peino Solo me voy a peinar El fleco La verdad Como se llama No se Se la marca Se llama Royal Pero En si Busca Yo creo que Si buscas Como Peine Para planchar Te va a salir Bueno no Te van a salir Los típicos Peines Pero yo creo que Si le buscas Ahí Si le scrolleas Te va a salir Esta wea Que fue eso Molly Creo que fue por Su desayuno Entonces Nos peinamos No manchen Ustedes Parece que Están traumadas Parece que A la guerra Y no pueden Escuchar un portazo Sin decir Que fue eso Que fue eso Ay tranquila Tranquila Nomás fue la puerta Ay no Todas traumadas Ya una no puede abrir Y cerrar puertas Porque se alocan Los chotos Puede ser Cuidado Cuidado Se me dio Un travesti Bien Me compre Este protector Para cabello Eso si Yo siempre 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 Que me Que me Plancho el cabello O le paso calor O me lo seco Uso protector Y así Mantienes Tu cabellito Impecable Me voy a hacer Como una coleta Porque Solo Les digo Solo Me voy a pasar Rápido La plancha Para no verme Tan Fodonguita Me voy a soltar Aquí unos pelos Así Un poquitín más Así Y me paso Un poquito De esto Este es muy potente Por eso Me tengo que poner Poquito Es profesional Y las cosas Profesionales Se usan Poquito Poquito Y así Y ahora Lo que voy a hacer Se va a ver Chistoso Pero Créanme Que funciona Yo me paso La plancha Así Así Y Para arriba Y esto Lo que hace Es que me da Volumen Y como que Me marca El flequito Aquí se lavan La pepa Obvio Tengo bidet Para limpiarme La pepa Ahorita voy a aparecer Ruicitos de oro Van a ver El puente El puente de Taravitia El puente de Taravitia La película Donde una niña Te hace bullying Y la niña Se hace un troll Se hace un troll Y tu mejor amiga Se cae al río Tu mejor amiga Se cae al río En el puente De Taravitia En el puente De Taravitia Esa película Me daba mucha ansiedad Todas las pinches películas Donde sale ese pinche actor De mierda Me dan ansiedad Donde sale ese penejo El de El de El de los juegos del hambre Ay no Como me cae gordo Y todas Todas sus pinches películas Me dan ansiedad Pita Ajá El pita El pito Con pita no Ni sabes como se llama Y lo estas defendiendo Mira yo Yo no estoy diciendo Que sea mal actor Al contrario Siento que es muy buen actor Pero todas sus películas Tienen algo Que me dan ansiedad Si el El de sutura El de sutura Bien para esto Quinceañera Entonces Esto lo voy a dejar Que se enfríe tantito Porque si no No va a tener chiste Que me haya peinado Que les parece Mi peinadito Les gusta Les gusta Me inspire En Como se llama No Me inspire En la película De los juegos del hambre Para peinarme así Especialmente En pito Digo en pita Bien Bien ahí arriba Están Mis brownies Mis famosísimos Brownies Los de 70 calorías Ahí están Ahí está la proteína De Molly Que lleva ahí 4 años Y su cereal Y el cereal Y el cereal De Molly A ver déjame Me Despeino Esta wea Creo que ya Aparte Entre más natural Se vea mejor Y miren Soy Ni sé Qué estoy diciendo Y miren Ya te quedas Y el cabello Así como De chava Tardé mucho En peinarme Bebé Tardé Demasiado En peinarme Bebé Una eternidad Una eternidad Y así Ya te ves Como que Te pein Tardaste En peinar Mil años Y fue así Fue rapidísimo Nomás que Yo lo que Me lo voy a terminar Amarrando Para que sea más fácil Lo de la cocina Es que ver Ay no sé Ahorita me van a acompañar A lavar tantitos platos Que son los platos De la cena Bueno de Ajá Después de mi cena Que no los lavé anoche Así De la cenita Así que Vamos a lavar Un poquito De platos Modelo de Miki Gucci Mi amor Este Trapo Para acá Trapo viejo Ay no A mi como me caga Tener que lavar Platos en stream Porque ustedes Son bien Quejumbrosas Ay tiene mucho jabón Ay Ay no lo lavo bien Ay Ay le pone jabón A la comida Ay Ay no como me caga Ustedes ni lavan platos Cállense Tiene mucho jabón Esponja vieja Ay ya van a empezar Vayan a su cocina Miren como verga Está toda mugrosa Hasta tiene cucarachas Y todavía vienen aquí A decirme que hacer No váyanse a la verga Váyanse a la verga De verdad Ayer vi un tiktok Que me dio mucha risa De la Herli La que imita A los hombres fifes Y me sale uno De Del día de las madres Y le dice Y le dice Su hijo A la mamá Le dice Hoy no laves Hoy no laves Los platos Hoy es tu día Ya los lavas Mañana no Y me dio mucha risa Si lo cuento No da risa Verdad Si lo cuento No da risa Verdad Me dio mucha risa A ver Esperanza Es que Me siento muy Es que No sé cómo peinarme Es que no hay No hay como peinado Para lavar platos Me voy a hacer esto Así Así Y ya No me gusta Cómo se ve Coño Y aparte El que me haya pasado La planchita En lugar de que me lo facilite Me lo desfacilita Voy Lavando platitos Voy Ay Ni voy a lavar Que no quiero Lavar Todos Pero hasta abajo Está la pinche Sartén Y la sartén La necesita Ahorita Este trapo Para acá Para cocinar Aquí lavan platos A domicilio No 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 tu culo Lávalos tú Huevona Mucha agua Pendeja Si está cerrada El agua Es que no Ustedes buscan De qué quejarse De verdad No mames Si está cerrada La pinche agua Vete a la verga Hola Poca agua Ay vete a la verga Tú también Es germata Tú también Vete a la verga Mucha espuma Ay vete a la verga Mucho Mucho potencial Ese sí Ese sí De hecho Es mucho Mucha espuma Si hay mucha espuma Oigan Si sobreviví Si sobreviví A que mi abuelita Me enseñara A lavar los platos Ustedes no van a estar Aquí diciéndome Qué hacer Mi abuelita Era la persona Más explícta Para lavar platos En la pinche vida Así que Si sobreviví Con ella Ustedes me la pelan Ay Se me caen Los platos Quédate ahí No te resbales Quédate ahí No te resbales Vamos a ponerle Tengo que lavar Mi termo de café Es que yo necesito café Para empezar mi día Chicos Ah para los que van llegando No me he maquillado Ni me he peinado O sea Así me despierto Todos los días Así me despierto Todos los días Mi amor Para los que van llegando Hola ¿Cómo estás? Vieja inventada Ay mi amor Tú sigues en la cama Rascándote los huevos Mientras yo estoy aquí Lavando platos No me vas a criticar A ver Pongan uno Los que siguen en su cama Me da curiosidad O en su compu Donde sea Y así me critican Viejas perras Y así me critican Se pasan de verga Ay ayer no se me resbalaban Los platos Yo y si ¿Por qué verga? Acá son las 2 pm Pero eso no te impide Que Mi amor Créeme que hay gente Que a las 4 de la tarde Sigue en su cama Así que La hora No es justificación Ahora sí Estoy lavando la sartén Lo más importante El amor Ay no alcanzo a leer Pero hoy Moli Hoy Moli Yo madrugamos Hoy fuimos chavitas Madrugadoras Hoy nos levantamos Tempris Tempris entre comillas Es que Si tienen en cuenta Que nuestros días Inician a la 1 A las 2 Y hoy nos levantamos A las 11 Hoy es tempris Hoy es tempris Es que Créanme que Yo no hay Hoy Hoy estoy odiando Todo eh Pero me caga Levantarme temprano Me caga Me caga Me caga Dicen que El que madruga A Belzebú Lo ayuda Así que A mí me ayuda A Belzebú Por no madrugar Y enos aquí Lavando platas Ya nomás me falta Una puta taza Ay no Yo me decí Muy de malas Mentando madres Diciendo puta taza Alabando a Belzebú A la hija A la hija De Yuya Que se llama Mar Es que ya Es que ¿Por qué me dijeron Que se llamaba Mar? Me hubieran dicho Que se llamaba De otra forma Iñaki ¿Cómo verga Se va a llamar Iñaki? Si Si Yuya No es No binario ¿Es niño? ¿Alguien sabe Si esta Leslie Polinesia Ya le puso Nombre a su hijo Y que se llame Rafa ¿No? Alquimia ¿Se llama Alquimia De verdad? No les creo ¿Y por qué no le puso Quimioterapia No Fuera de bromas Fuera de bromas La alquimia Es como algo De magos ¿No? Es como hacer Pociones O algo así ¿No? Es que yo Es que dicen Que Que esta Que Leslie Polinesia Cuando estaba Chiquita Bueno Ni tan chiquita Jugaba mucho Wow World of Warcraft Y ella era La noma Nivel 100 Más reconocida De toda la región Y que era Main alquimista Ella hacía Las mejores Pociones Que todo Todo el reino Todo el reino Quería sus Pociones Y de ahí O sea Como 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 el Woo Fue una parte Muy importante De su vida De hecho Por eso Empezó a hacer Videos Dijo Le voy a poner Alquimia A mi hija En honor En honor A todos esos años Que viví Jugando World of Warcraft La alquimia Es hacer metal Ay ¿No eran las Pociones? Entonces No eran las Pociones Bueno Todo lo que Acabo de decir Pero En metal Dicen que Leslie Jugó tantos años World of Warcraft Que se especializó En alquimia Y hizo muchos Metales valiosos Para la región De la horda Y así Nací yo Y esa es la historia De como nací Este Pero alquimia ¿Qué? Ay ya díganme Bien ¿Qué es alquimia? Perdón Se me cayó Una taza Ay no es que Es que la verdad Hacer Comida Como ustedes Es Queja más Queja más Queja Ahora me voy a Me voy a servir Agua Y me van a decir Ay Mucha agua Ay Está muy rebozado Ay ¿Por qué usó Una taza? Ay Cállense Cállense Es que ¿Y por qué Mete el agua En microondas? Es que Me voy a hacer un café Y yo me hago el café Así Ahorita van a ver Es que Espérense Que acaba el pinche proceso Y luego se quejan Por eso Se van a llamar Alquimia Y se van a llamar Mar No les voy a ser sincera Pongan uno Si son team Mar Y pongan dos Si son team alquimia Yo soy team alquimia Me gusta más Y siento que le pensó más Y aparte es Feromarta El arte del metal Como esta rel Yo soy team alquimia La verdad Siento que Eh Le dio más lore Esta Leslie Polinesia Su hija Que Yuya Entonces me gusta alquimia Y le hablaban Terminar diciendo La kim Para esta tanta mamada Que le pensó Que le van a terminar Diciéndola a kim Su puta madre A ver Clara de huevo Ahora si que Clara de huevo No de la del culo Clara de huevo De la normal Tortillas Tortillas Ay Este Un chile Este creo que es jalapeño Calabaza Cebolla Ya está todo lavado Lo único que no he lavado Es la calabaza Que ya está medio Medio tristona Nunca he hecho huevo Con calabaza A ver si está rico La verdad No se me antoja mucho Pero chicos Hay que comer Verduras Las verduras Tienen fibra Vitaminas Pocas calorías Te socian No es fácil Y créanme que A mi Algo de lo que más Lo que menos me gusta De las verduras Es la calabaza Pero Yo tengo mis trucos Para que me gusten Por ejemplo A mi me gusta mucho Creo que se llama Acitronar Cuando enlazar Ah no eso es con la cebolla Yo no tengo tabla de picar Así que voy a picar todo Voy a prender la luz No así en natural Porque luego prendo la luz Y parezco una puta gárgola Eh Ahorita me van a empezar a juzgar Como a la Como se llama esta vieja La que salió en la casa De los famosos Que era chef Y que todo el mundo decía Ay guácala Se rascó la axila Guácala Y está cocinando Guácala Alana Se llama Alana Como mi amiga íntima Pero saben Cuál es la diferencia Entre Alana y yo De la de La de la casa De los famosos No la de La del twitch Que Esta comida Me la voy a comer yo La puedo embarrar De mierda Y nadie Nadie se tiene que quejar Porque me la voy a comer yo Me la voy a comer yo Puta madre Pinche pelito Castroso Me rasqué la nariz Si miren Me la rasqué Me la rasqué Y me la voy a comer yo No había dicho nada No había dicho nada Y yo Y yo toda atacada Comida con mocos Ustedes se llegaron a comer Los mocos De chiquitos Yo si Ya Pero chiquito Chiquito O sea como a los 5 años Ni me acordaba De mi existencia Yo si como a los 5 años 4 años Que los niños Hacen cosas bien raras Y como que lo dejé de hacer Porque dije Como que mi raciocinio De niño de 5 años Fue Que verga estoy haciendo Parezco un puto mono Y dejé de hacerlo O sea Mis 5 años Pensé eso Bueno Tampoco pensé Soy un puto mono Pero Algo así ¿Has probado las galletas Que salen en Chinchan? No Las he visto en fotos Y Y gente que va a Japón Y así Pero nunca las he probado Se ven ricas Son Se llaman las choco Choco algo ¿No? Chinchan en español De España Les dice Las galletas Las galletas de choco Chocoretas No chocoretas No Este puta madre Es que este puto pelo Hijo de puta Cabrón Mierdero Ay quédate Déjame cocinar Es hora de La calavera No sé como Cocinarla O sea No sé Como cortarla Yo creo que la voy a cortar En medias lunas Se la parto a la mitad Y luego Así Entre más delgada Mejor Más me gusta Te voy a tratar de poner casi toda Ya para que se acabe En cuadritos Es que fíjate que no soy fan de los cuadritos Como no Me sabe diferente la calabaza en cuadritos En cuadritos me gusta Pero en caldito Miren Partí casi toda Es mucha calabaza Entonces Aquí está Mi cebolla Los chiles Y le ponemos La calabaza Pues creo Creo que sí Creo que sí Me va a quedar rico Ahí vamos a ver Comida con mocos Yes Yo creo que ya está El El agua para el café Ahorita van a ver algo No Ya 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 Le voy a agarrar Justo Miren Agarro Mi licuadora Agarro Mi agua Y le echo aquí Y ahora Agarro mi termo Para el café Y echo el agua aquí Es que si no se me cae Si no se me cae el agua Si la licuadora está bien vieja No nos quieren patrocinar una Ya está más vieja esta licuadora Este O sea Espátula Espátula A la cabo de lavar Le zarandeamos aquí a las verduritas Ay me gusta como se ve Siento que se ve muy Colorido Se ve bonito Mucho Mucho verde A mi me gusta hasta que la Calabaza esté dorada Que la calabaza esté Doradita Entonces ahorita Voy a aprovechar para sazonar Porque siento que la Calabaza es como Como una esponja Y como que absorbe los sabores Y aquí le ponemos ¿Qué es esto? Cebolla en polvo A mi me gusta echarle Bastantita Y como ahorita le voy a echar El huevo y eso Mejor Cebolla en polvo Ajo en polvo Y pimienta Y pimienta Es que creo que mi mochila Tengo A ver Déjenme Le meneo a esto Y ya voy Me faltó Me faltó ponerle sal Que no se me olvide Eva Master Dile a Molly Que la ponga en su wishlist Pero lo hice de verdad O están bromeando ¿Dónde verga Está mi Mi cartera A ver Aquí tengo 50 pesos ¿Si lo dijo de verdad? ¡Ah! No manches Eva Master Que perra No es que Esa licuadora Tiene historia Esa licuadora Llegó a nuestras vidas Este Cuando apenas Nos mudamos Al otro depa O sea ya tiene Tiene como Tres años Con nosotras Dos años Pero ya Es que también No teníamos mucho dinero Y compramos la más barata Ay no más Tengo aquí 140 Pues peor es nada 140 pesitos Tengo 140 Ah pues con eso ¿Crees que puedas ir a pagar el Amiga Pero estoy en mi stream Ay amiga Es que se me va a cortar Si me bajo No pero no puedes Por favor ir corriendo Ir corriendo Bueno voy Pero el dinero Lo dejas de aquí Ahí voy Es que estoy cocinando Se me va a quemar A ver Déjenme Lavarme las manitas Porque agarré dinero Ay El chile huele La sal Si ya voy Que esta madre Se me va a quemar Ay se me quemó tantito Pero la sartén Por no andarle meneando Meneito Meneito Lo bueno es que la calabaza Ya esta agarrando Como un colorcito Muy bonito Ahorita voy Chicos Vamos a echarle sal Amiga Eo Ese está El repartidor ahí Voy amiga Es que estoy cocinando Dame dos Déjale meneo Para que esta madre Le voy a apagar No se queme Ya la apague Para que no se queme Pero háblale a la gente En lo que voy Pero no te muestres Igual te ves tantito Para que tengas Ya A la verga El sol de helado Se ve culerísimo Aquí está el dinero ¿Cuánto le doy? Dos ciento cuarenta Literal es esto ¿Dónde está? Aquí ¿Qué dicen? Hola Hola ¿Cómo están? Bienvenidos Traigo mi fajita De soleón Para verme padre No, no es cierto No es de soleón Nada más es una Para que no te duela La espalda Y estar como la Como la rima Es que Está bien jodida Dice Muévele ¿Qué hace esta mujer? Nada más le hace así Hay gente Es que yo no cocino Estoy moviendo Estoy fingiendo Le cocino muchísimo ¿Qué dicen? Ni cocina nada No pues yo nunca he dicho Que soy cocinera O enséñame un pinche clip Donde digo yo Que soy muy cocinera Hijo de tu puta madre Yo siempre digo Que yo no sé cocinar Yo tengo otras cualidades Mi amor Tengo muchas otras cualidades Y una de esas Es ser bonita Y tú No la tienes Porque estás Toda churpia Así es ¿Qué dicen? Vieja Avisen del screamer No puta Según yo ya Pues No suena así Como que muy Entonces No creo que se estén quemando No le apague ¿Cómo que no le apagaste? Le apague Para que no Ah ya Gracias amiga Le voy a abrir a la ventana Que huele chile Huele culerísimo Huele delicioso No hombre Le voy a dejar cerrado Hay un puto ruidazo Allá afuera Déjenme vuelvo a lavar Las manitas Porque Toque dinero No hay nada Que me dé más asco Como el dinero Joder Vieja Hue Hue Me dicen Cállense Putas Groseras Saben que Le voy a abrir A la de mi cuarto Para que no se escuche Tanto el ruido Pero se salga El El olor Aunque sea para la otra No sean groseras Ahí está Ya Perdón si se escucha ruidito Este A ver en que me quedé Ya le eché la sal Siento que le hace falta Pero ahorita se lo echamos Ya las calabacitas Como que agarraron el sabor Ya están suavecitas Porque cuando están duras Ahí es cuando saben feas Ahorita le pongo el huevito Y las Las demás cositas Voy a ir preparando Mi café Ya le eché agua Caliente A este A este termo Yo lo que le he hecho Es como Tres medias cucharadas O sea Cucharada y media De café Un poquito más No la gente que Es amante del café Me va a Crucificar Porque Yo tomo café soluble Perdón Perdón por tomar café soluble Y le pongo lo mismo Lo mismo que le pongo De café Le pongo de azúcar No más que No le eché Ya se me está acabando El azúcar Tres de azúcar Que por cierto Yo como Monk Fruit Esta es azúcar Chicos Pero azúcar Cero calorías Imagínense Oigan Estoy muy feliz De haber nacido En esta era O sea El azúcar No tiene calorías Y aparte Puedo ser travesti Y nadie me dice nada Estoy muy feliz Le he hecho un chorrito De Vainilla Este es Vainilla sugar Free Sin calorías Oh Dios Esto es Saborizante De vainilla Con caramelo Ya le voy a poner El huevito Ya Yo creo que ya Está esto Yo le pongo Yo ya le calculo Mi nutriólogo Me dice que son 100 mililitros De De huevo Eso es lo que tengo Que desayunar Entonces yo ya le calculo Más o menos Cuánto es 100 mililitros Que es como algo así Ahí está Es pura clara de huevo No tiene yema Si le puedo poner yema Pero prefiero ponerle Chilorio Entonces o es O es un huevo O sea son Son 100 gramos de clara Más el huevo Pero en lugar de ponerle el huevo Yo le pongo chilorio Ahorita van a ver Que es el chilorio Para los que no sepan Que es O le pongo jamón Que le pongo chilorio O jamón Que creen que le quede más Yo creo que chilorio La verdad Este Jamón Es que no tengo muchas ganas Mira les voy a enseñar Que es el chilorio Es que siento que Con jamón Como que va a ser muy fit Igual Da igual O sea este Este chilorio es muy bueno Pero siento Que tengo ganas De algo más pesadito Entonces el chilorio Es como Esta carnita de aquí Miren Es esta carnita roja Le voy a poner chilorio Es muy rica Y le da un sabor muy rico Entonces como es calabaza Si no fuera calabaza Le pondré jamón Pero como es calabaza Y quiero que me sepa muy rico Le voy a poner chilorio Este Que más me falta Para mi café Yo le he hecho También le he hecho Esta como cremita Es una cremita De almendras Con vainilla Y también le he hecho Un chorrito Así Un chorrito Y le pongo Oigan La tapa de mi Termo No se donde esta Y le pongo Dos chorros de leche Uno Dos Pero chorrotes No chorritos Y ya Eso es todo lo que le echo A mi café Se va a cagar Pues de hecho El café te ayuda a cagar Un buen Cero calorías No Ese Ese si tiene calorías Pero tiene muy poquitas Tiene muy poquitas Le voy a poner un poquito Más de sal Porque Ahorita la calabaza Casi no le eché Hace un pelín Porque El Ni le esta saliendo Parece que si Pero ni le sale Porque ya el El chilorio Tiene sal El chilorio Ya tiene sal Entonces Y ahorita le voy a poner Tantito chilorio Esto me rinde Como para Tres o cuatro huevitos Depende De que tan generosa Este Ahorita les voy a enseñar Ay no es que esta madre Huele bien rico El chilorio A mi me sorprende Porque este Tiene Todo el bote Bueno Toda la bolsita De chilorio Tiene como Doscientas calorías Entonces Si me como Si me lo divido En cuatro Son cincuenta calorías Y se me hace Muy poquito Perdón por Hablar Muy Jim bro Entonces Aquí esta el chilorio Y lo que hago es Literalmente Lo voy a revolver Así Ya se me estaba Pegando Se va a ver Muy asqueroso Mejor No les enseño Porque ya Van a empezar De criticona Pinches viejas Al final Va a quedar rico Que es lo importante Yo tengo Una maldición Que todo lo que cocino Se ve asqueroso Pero sabe rico Lo prometo Lo prometo Huevito Es huevito revuelto No esperen mucho El huevo revuelto Nunca será Hysteric Bueno tal vez Si pero No en mis manos En mis manos No mi amor Necesito buscar La tapa De mi café Para quitarlo Porque si no No lo voy a poder Agitar Acá esta Voy a poner Y les voy a enseñar Chicos Yo tengo Un problema Yo No puedo Disfrutar La comida Si no Está Caliente Si se enfría Tantito No me gusta Entonces lo que yo Hago Que es un tip Que me enseñó Mi papá Y que lo hacen En algunos Restaurantes Es Meter El plato Al microondas Porque los platos Están fríos Entonces cuando tú Pones tu comida En un plato frío Pues obviamente Evidentemente Se Se enfría Ah y tampoco crean Que pongo El plato En el microondas Una hora Lo pongo Treinta segunditos Para que esté Calientito Y ya La comida Me sepa Pues más calientita Entonces lo metí Treinta segundos Ay ya cállense La verga La comida Me la voy a comer Yo Me puedo meter Esta calabaza Me la puedo meter Al culo Me la puedo comer Y no tienen por qué Criticarme Viejas perras Viejas Putas Su dieta Se basa De frutilupis Y ahí vienen A decirme Qué comer Ay baby Juana Baby Juana Baby Juana Muy rico Me queda muy rico En los cafés Ese En los cafés Ese me quedan Bien rico Pues miren Aquí ya tenemos Mi huevito Mis tortillas Que son Son tortillas Low calorie Tortillas Low calorie Este Así los tiene Molly No puedo Comprenderte más Quiero Tu salsa Prohibida Inundar Mi túnel Del amor Con tu discosa Pasión Ahora que Tortillas calientitas Huevito listo Esta salsa Me la recomendó Mucho Pati Es una salsa A mí A mí me gusta Mucho la salsa Como buena mexicana Me gusta la salsa Pero me da mucha hueva Hacerla Y otra cosa Que tiene la salsa Es que se echa A perder Muy rápido Entonces si fuera Por mí Haría litros De salsa Pero se me echarían A perder Entonces Pati me recomendó Esta que Sabe muy bien Porque usualmente Las salsas De botecito Saben bien culeras Entonces Pati Me recomendó Esta que Está muy rica Y tardó Un berguero De echarse A perder Un berguero Entonces Esa Esa salsa Me hace un parototote Vamos a Agarrar un poquito De Avocado ¿Les gusta el aguacate O la palta? A mí Sí me gusta Mucho Un poquito El aguacate Sí Es que es rico A muchos no les gusta Qué impresión Este Servimos el huevito Al primer lo voy a despegar Lo que se haya pegado Que se despegue Tortillitas Las voy a dejar aquí Para que no se me enfríen Eh Me falta algo Yo creo que voy a agarrar Unas zanahorias Lo más que no sé Cuándo caduquen Caducan El 10 de abril Caducaron ayer Me moriré Si me las como Me moriré Si me las como Caducaron ayer Si Ay pues ni modo Valdieron verga Y este brócoli Brócoli Caduca ayer Por qué ¿Por qué todo caduca ayer? ¿Por qué todo caduca ayer? Churín 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 Pues Es que según yo Con un día no pasa nada O sea Si se ven bien Pues también ¿No? Pues miren La que se va a morir Soy yo Y si no tienen nada Esta no Ya nomás Con 4 zanahorias Este ¿Y ahora qué? Pues a comer ¿No? Provechito Miren Huevito Con calabacita Cebollita Chilito Salsa Un litro de salsa Aguacate Y zanahorias ¿Qué les dijiste Que vas a hacer al rato? ¿Al rato? ¿Ir al gym? O sea O dice ¿Por qué El stream es más temprano? Para que haya Neurodivergencia Amiga Para hacer otras cosas Porque hay cosas Que me gusta hacer En el día Y hay otras Que me gusta hacer En la noche Por ejemplo No puedo ¡Ah! Está caliente No puedo desayunar En la noche Sí, mi tortilla Está más Tiesa Tortilla Más Tiesa Va a aplicar La de Pati Que como es Super fan De Wonka Sabía que la última Función Estaba en Aguascalientes Y se fue A verla Y aquí Nos vamos Aguascalientes Chicos Me pongo Bien Puti Y beauty Oigan La calabaza Está bien Rica Yo creo Que lo voy A seguir Haciendo Así Amiga Con el sol Que te da Este lado Nos vemos De la verga Mira Puto Ojo Se nos ve Bien Inclamado No mames Si nos quieren Así Nos van a creer De cualquier Forma Amiga Provechito Así la tengo yo Moni Ya desayunó Pizza Lo siento Pero Voy a desayunar Con tantito Refresco Bien Me gusta Mucho Este Se llama Sangría Señorial Y ya Leyeron Sin azúcar Ya cállense Ya cállense La que le va a dar Diarreas A mi La que le va a dar Diarreas A mi Cállense Cállense Ay que rico Ay que rico Si no tiene calorías Eh Mira Que dice ahí Sin calorías Vieja pendeja Y pues así es Como tenemos Un desayuno Fit Ojo Este desayuno No es nutritivo Es Fit Que es muy Diferente Aunque si es Yo creo que si es Nutritivo Eh Menos por el Refresco La boca es fit Si es cero Calorías Si Acuérdate que Fit Y nutritivo Son muy Diferente Es fat Ay perdón Por eso la gente No habla con la boca Llena Y tu café Me lo tomo al final Me gusta de postre Ese como es muy caliente Y me tomo el café Me da mucho calor Entonces el refresquito Como es más ligero Me ayuda Enseña que hay en tu refri No Si tú Si no fueran tan Juzgonas Lo enseñaría Pero su puta madre No quiero otra temporada De memes Por sus mamadas Váyanse a la verga Parecen la tía chismosa Que tiene cuatro hijos Y su vida Es una puta hueva Y se la pasa criticando Y te critica Cuando te comes un cereal Cuando ella se come Todo un puto pollo A KFC sola Y tú si te vas a poner Gordito Vete a la verga Tú le pones Mayonesa Y mole Y pinche miel Al KFC Y todavía te tomas Una Una sidrala A cero calorías Mi tortilla Miren mi tortilla Mi tortilla Se convirtió en tostada No No voy a enseñar Mi refri Ay déjenme comer A gusto Pregúntenme otra cosa Hablen de este Tapa caños Con mi amiga No te metas Como que Molly Parece zombie Nos vas a llevar al gym No puedo porque Todavía no pido permiso Y en el gym Hay mucho ruido Entonces necesito Sí o sí El micrófono Que todavía no tengo Ay no Si supieran lo mucho Que estoy disfrutando Esta comida Chicos La estoy disfrutando Demasiado 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 Ustedes hicieron que mi Chiloria me quedara Más rico ¿Por qué ponen puntos? Porque están bien Putas locas ¿Por qué no te sientas? Porque no tenemos Sillas Pero podemos poner Unas en las Bishbis Me dijo Eva Me dijo Eva Que pusieras Una licuadora Porque esta ya Está más Más opaca Ya ven Y hace como Se ve de amarilla Debajo Es que se puso Así Porque es de plástico Si fuera de vidrio ¿Qué? No vayas Allí más a las 4 Amiga Pero tengo que hacer ¿Sí? O sea Y vas a hacer ahorita Ahorita hasta las 4 Ya hiciste esto Para que veamos juntas Es que a las 4 Hago Bueno Si me da tiempo Voy a hacer como Una hora Hora y media Y regreso Y me baño rápido Bueno Si a las 4 Es que ahora Va a Shane So Man Yo no sé Quien verga Shane So Man Mi crush Pero si voy Y lo veo Le voy a decir Ah no te voy a decir Quien es Ay pues Voy a ver Quien tiene el puto Fan de Shane So Man Que siempre lo lleva Hoy no lo va a llevar Le voy a decir Mi amiga Le pareces muy atractiva Ay mi amiga Pero no quiero hablar Con él todavía Pero yo estoy mejor Me veo mejor En 4 No puede Si te acercarías a él Si te digo O si no te digo También Es que miren Si quiero hablarle Pero No pronto Dejen que pase Un poco de tiempo Es que saben Por qué no le quiero hablar Porque me gusta verlo Entonces Si le hablo Y no le gusto Va a ser muy incómodo Y no quiero ir al gym Incomoda Y no quiero incomodarlo Entonces Vamos a tentar ahí El territorio gay El territorio Shane So Man No soy acosadora Vieja puta Acosar A ver Acosar es si fuera fea La más funada Tutsipop y Tinky Winky Estarían muy orgullosas de mí No Yo lo A mi me gusta Me gusta Y nunca me le he acercado Ni nada Y lo veo de reojo Así de Ay que bonito Y ya Ay pero no me voy a dejarlo En los baños Pensando De él No Eso ya es acoso Creo Sacarle fotos Es acoso A ver Que sería Y acoso Ese no Hago nada Que sea Acosable Nada más Me gusta Y lo veo Pero no le hablo Él está en su pedo Yo estoy en mi pedo Ay verlo es acoso Pues tú me estás acosando Me siento muy incómoda Yo siento que si le voy a gustar Porque Nunca le había visto llegar al gym Y hace como tres días Lo vi llegar al gym Y llegó con una mochila Super teta Super teta Así tetísima Lo cual me gusta Porque si es teto Significa que vamos a tener gustos En común Llegó con una mochila Ubican a Bowser Ya ven que Bowser En su espalda Pues tiene su caparazón Con picos Así era la mochila Era una mochila De caparazón Con picos Entonces yo dije No que es teto Pero me gusta Me gusta Vete de ahí O es teto O es choto O teto choto Para los que no sepan Que es teto Teto es nerd Es nerd Es nerd Ay Que teto eres Un hombre Premio doble Teto y choto El teto choto Y si le hago Adiós bonito Eso es acoso Eso es acoso De hecho Si hablamos así Él me ha acosado más Porque una vez me preguntó Si estaba usando una máquina Yo le dije que no Eso es acoso Dile que te ayude en una máquina Es que me da pena Porque Yo siento que él sabe Que me gusta A lo mejor es porque Cuando está haciendo ejercicio Lo veo así Desde lejos Entonces me da pena Con esa cara La de Daniel Urquiza Así Así lo veo Desde el otro lado Del gym Lo estoy viendo Como Daniel Urquiza Buscan en Grindr No Ya me descargué Tinder Para buscarlo Y no lo encontré A lo mejor Si es choto Y está en Grindr Puta madre Por qué Es que Es culpa de los chotos Porque tienen Es que Puta madre Los chotos Tienen que ser muy guapos Porque los hombres No se Los hombres cisgénero Heterosexual No se pueden arreglar Como los chotos Puta madre Porque se Es choto Arreglarse No es cierto A mi muchos hombres Gays Se me hacen guapísimos Pero no me gustan Porque sé que son Son gays Y no tengo oportunidad Con ellos Y aunque las hubiera Primero Yo no les gustaría Por ser mujer Y segundo A mi no me gustan Porque son gays Pero Se me hacen muy atractivos Si según yo Hakips Es hetero Pero pues Sabes que el mercado Dei Es gigante Y de hecho Yo creo que los gays Mantienen el 80% De la casa Del Hakips Su puta madre Necesito un novio bisexual Es verdad Porque los bisexuales Se arreglan Como un choto Pero te culean Como un hetero No hombre Pero a mi Tener un novio bisexual Me daría mucha ansiedad Porque te puede poner El cuerno Doblemente ¿Ves? O sea Te tienes que encelar De los chotos De las lesbianas De los hombres Y de las mujeres Y de los transexuales De todo Hasta un perro Mucha inseguridad Te lo quita Pati Y me lo voy a terminar Bajando Pati A ver Duda No sé si se puede hacer Encuesta Si yo tuviera Un novio bisexual Guapo 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 ¿Quién cree? Y infiel ¿Quién creen Que de mis amigas Que le tiraría El pedo primero? O sea Si tengo un novio bisexual Que le tira el pedo A mis amigas No, pero ya estás Sugestionando Pues ganaste Amiga Pues es que esas Pendejas No me conocen Porque yo nunca Haber metido Con alguien De una mina Y si no te conocen ¿Por qué gritas yo? Porque la dije De parón Ahí cuando le tiraron El perro A uno de los que sale Pero estamos hablando De un bisexual Caliente Yo para que A mi que ve No importa Si está caliente Amiga Voy a agarrarme Una que te ondula De hecho Esa máquina Es de moli Amiga No me pidas Tu propia Plancha Pues es que Eres la que la usa Yo nunca la uso No pasa nada Y la encuesta Es que como estamos En IR A lo mejor Por eso no sale Así sale DNF5 Ay no chicos Y desayuné bien rico Desayuné muy 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 rico Todavía no acabo Pero Lo estoy disfrutando mucho Si yo Escogiera A una de mis amigas Que me robara El novio Sería Capri Porque Capri es bien Envidiosa Y eso le tiene que ver Porque le va a dar envidia Y me lo va a querer quitar O no tiene sentido Mi lógica O no tiene sentido mi lógica chicos Ella siempre me copia mis composiciones En TFT Es bien envidia Capri es bien envidiosa Capri es lesbiana Su culo Capri es lesbiana Es lesbiana de queer Es lesbiana de queer En su puta vida Ha tocado una cuca Que no es la de ella Es más Es tan lesbiana Que la única mujer con la que se metió Tiene pito Y vive aquí Para que vean Lo fake que es Ganó Pati ¿Cómo que ganó Pati? ¿De verdad? ¿Si ganó Pati? Yo si creo Y su justificación Sería así como Pues es que El corazón No manda Dice Molly 16% 27% Capri Y 57% Pati Puta madre ¿Y por qué Pati? Justifiquen su respuesta Su justificación es chapulinicia Pati parece ¿Qué? Asexual ¿De dónde? ¿Cómo verga Según asexual Como Pati Perdón un gasecito Se me salió el desayuno Su puta madre Su puta madre Por eso dicen que no somos mujeres Estoy en mi casa En Chile Estoy en mi casa Estoy en mi casa Y no hay hombres Yo puedo bructar Cuando hay un hombre Es como de Pero cuando no está Sagada Cuando no hay Cuando hay hombres El de los pens De Jason Pregunta seria chicos ¿Creen que tardo mucho En desayunar O en comer? Es que según yo Sí Pero Llevamos dos horas Sí Poquita ¿no? Es que según yo Sí tardo en comer Pero Tardo en comer Pero disfruto mucho La comida Y la verga También tardo mucho En comer verga Me dicen Becerra Me dicen María Becerra Ay no Qué rico Ay no Qué rico Qué rico Ya cabe Miren Limpio el plasto Su puta madre Limpio Clean 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 No vamos a limpiar Tantito Voy a dejar Remojando la sartén Para Lavarla Saltó el pedazo De tostada No Ah pues ya me llené Me quedo espacio Para un postrecito Estos Los policías Los tengo que tirar Ya vi No caducado Ayer Caducado La nitera Entonces Eso sí Ahorita Tengo que ir A tirar La basura Ya hay mucha basura ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Es que el refresquito Dan gasesitos De hecho Ahorita Tengo que ir A comprar Más Refresco Ya me la cabe Miren Me queda Así No hay que pelear No hay que pelear Porque somos niños Los niños Los niños Los niños No pelean Porque somos Children ¿Y qué hago con esto? Lo voy a guardar Y ahora sí Me quedé con ganas ¿Me quedé con ganas De postre? Tiene ¿Alguien nos Alguien nos Manda dinero Ya viene El señor Barriga Ahí viene Ahí viene El señor ¿En serio? Sí, ahí viene ¿Sacaste el dinero? No Me voy a meter A mi cuarto Porque me da Ansiedad Social Las visitas Me da Ansiedad No quiero Que nadie Me vea No quiero Que nadie Me vea Odio Las visitas Chicos Les voy a contar Algo muy asqueroso Que ya he contado Antes Pero yo Cuando Cuando iba Cuando era Como adolescente Me cajaban Tanto Las visitas Pero Tanto Que cuando había Visitas Hacía pipí En una botella Para no salir A saludar Así Así de tanto Diaba Las visitas Y el arquitecto Ay no puede No puede No puede Estoy buscando Mi tooken Ah Acá está Miren Miren chavas Les quiero Enseñar Algo Ay no Ay no Ay no Si algún día Tengo novio Chicos No voy a dejar Que vean Mis Este Que puto Oso Este Para Las chicas Que sean un poco Abultadas De esa parte Porque su vagina Se desarrolló Estos son los calzones Que yo uso Es un calzón especial Para que No se te vea El bulto Y se te ve La cuquita La cuquita Es muy buena Más Les va a servir Más Si no toman Hormonas No todas Les sirven Tengo amigas Que no les sirve Pero Tengo Muchas conocidas Que si les sirven Y miren Este es el conjuntito Que nos vamos a poner Hoy para ir al gym Déjenlo acomodo Este me pone Bien feliz Porque Ya quería que llegara No se ve tan bonito Así Sin ponerse Pero Siento que está coquete Miren Ahí está el calzón Y es así Como verde No sé Nunca he usado verde Y lo vi en una modelo Y me dije Ay Me lo quiero poner Se ve Se ve bonito Se ve mucho mejor puesto Van a ver Tres pesos La vete a la verga Como que calzón A ver Voy a ir Prendiendo La compu Para ya Ya me voy a mover Para la compu Nomás ahorita Que prenda Ay Miren Este es el plan Este es el plan Voy a Eh Ahorita En un Ahorita que prenda La compu Voy a apagar stream Me voy a cambiar Y prendo Vale Entonces como en unos Diez minutitos Porque Estos pantalones Miren para que se Les voy a enseñar Miren esta madre O sea Están chiquititos O sea Parece para niña de primaria Su puta madre Miren esto Pero si Son de mi talla Eh Son de mi talla O sea Vean esto chicos ¿Cómo va a entrar Mi culo ahí? No sé Lo averiguaremos Son de mi talla Y de hecho vi Que la Que la modelo Que a mi me gusta Que yo veo Y digo Ay yo quiero usar La ropa así como ella Eh Ay Ella Es talla M Y se los pide Grandes Entonces en teoría Yo que soy talla S Debería pedirlos Talla Talla M Oigan Ignoren mi uña Pero Tengo una malformación Y pues es normal Comprando la entrada Para la velada del año ¿Ya la estás comprando Dakota? ¿Cómo? ¿Cuánto vale? Ya pagamos la renta ¿Ya? Me mandó el dinero ¡Bravo! Gracias Eva No es cierto ¡Bravo Eva! Gracias Chicos Si no prendo stream Es por esto Es por esto Por LOL Si no prendo stream Es porque me quedé jugando LOL Tinky Winky Tutsi Pop Perrito 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 Pero no puedo Yo si quiero una mascota Chicos Pero yo creo que ya como en Como en un año Dos años Ya tenemos mascota Ayer que vi a la Rai Ay no Chicos Les quiero decir algo Les quiero decir algo Me cayeron muy bien La almenda La almenda La londriza Es que no sé por qué Alondra Y almendra Me suenan similar Bueno La londriza me cayó muy bien Y la Rai también me cayó Me cayó muy bien Me cayó muy 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 bien Entonces me dieron muchas ganas Perdón por el spoiler De hacer un trasnochando todas juntas O sea Molly Patty Yo Y Capri Alondriza Rai Y Alex Que no tengo el gusto De conocerlo todavía Porque me cayó muy bien Muy 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 bien Nada más que me gustaría como Tener otro día Así como el de ayer Pero que esté Alex Para que ya nos conozcamos todos Igual siento que me va a caer Súper bien De súper choto Y a mí me caen bien los chotos A mí se me ocurrió primero No mames A ti se te ocurrió hacer stream Hasta con gente que ni conocemos Invitar a A trasnochando a gente Que ni conocemos ¿Cómo que Alex? Tiene 17 En serio Yo no dije que era choto De hecho Ahora que me acuerdo ¿Se acuerdan que les dije Que yo no sabía nada De Rai Ni de Alondriza Del único que sabía Era de Alex Porque él Bueno De él me salieron Sus videos en YouTube Me salió un video Como de Acompáñenme a comerme Mi lonche En el kinder O algo así Estaba ahí Estaba ahí en su escuela Con sus compañeritos Si es cierto Y no me cayó el 20 Que era menor Acompáñenme a hacerme Make up Con mis compañeritos De CQ Y se estaba delineando Y así No la verdad El video No me acuerdo De que iba Pero si estaba Como con uniforme Y con sus amigos Entonces No me cayó el 20 De que era menor Perdón Perdón ¿Les molesta que eructen En stream? Sean honestos Para ya no hacerlo No Pues lo voy a seguir Haciendo Entonces Mi amor Mi amor Yo lo hago Por respeto Al arte Pues nada Chicos Oigan Nos aventamos Dos horitas Ya ni nos va a dar Tiempo En menos de dos horas Ya me voy al gym Entonces Ya me voy a pasar A la compu Esperen Diez minutitos Y regresamos ¿Vale? Regresamos Den F5 En diez minutitos Me voy a poner Mi ropa de chava Mientras Tootsie Pop Y Tinky Winky Me ven cambiarme Y el perrito Ay es que miren Y su carita Ay ese perrito Bien bonito Mientras se cambia Tootsie Oigan Se me acaba de ocurrir Una idea Y si mando a hacer Un cuadro De Tootsie Pop Y Tinky Winky No mames Estaría increíble Y si hago un cuadro De Tootsie Pop Y Tinky Winky Lo cuelgo Sí Sí No Sí Imagínense Ahí Aquí Un cuadro ¿Por qué no? Ay que envidiosas son Es que ustedes no saben Del arte abstracto De las Tinky Winky Envidiosas Envidiosas Qué miedo Imagínense Que meta un hombre A mi casa Me vaya a hacer el amor Porque yo amo Yo no tengo sexo Y que me baje el pantalón Y vea A Tinky Winky Y a Tootsie Pop En mi pared Y a Chihuahua ¿Qué dirá? ¿Qué dirá? Si es un loco Con multipersonalidades Yo creo que sí me coge Pero si no No Ay es que miren Esas pestañas Eh No estoy soportando Es que miren Pestañas de mujer De mujer No es que ni Tootsie Pop Ni Tinky Winky Ni el Chihuahua Ni juntándolas Tenían estas pestañas No No las tenían Ni menos Tinky Winky Porque su mamá Se las quitaba ¿Qué haces tan temprano? Viviendo mi amor Vibrando alto Pasa tip ¿De qué? De las pestañas Decora De Marvel Ay no Qué puto horror Prefiero que se me queme la casa Antes de De decorar Mi casa de Marvel Ni que fuera Alex Para tener atrás A mi Spider-Man Recién culiado Ay no Qué horror No, no, no Prefiero Prefiero tener un cuarto Del Rayo McQueen Que de Marvel Que una Mi 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 No Cactus Oigan ¿Saben qué? No me gusta Y me gustaría Que me gustara Dos cosas Star Wars Y Marvel No es que me No es que los repudie No es que los repudie Tanto Pero no les entiendo No entiendo O sea He visto Star Wars Un buen de veces No le entiendo Y Spider-Man No entiendo O sea Entiendo que te pueda gustar Pero Ya que te vistas Spider-Man Y así O sea O sea No está mal Pero no entiendo Por qué les gusta tanto Bueno a lo mejor Esa gente no entiende Por qué a mí me gusta Tanto Naruto Entonces puedo entender Más o menos Por dónde va la cosa No tengo esa conexión Con el Hombre Araña No la tengo Pero la tengo con Naruto ¡De veras! ¡Oh! Miren mi axila Naruto Ego Tendrías que ver todo E identificarte con algún personaje Es que esa es otra No mames En el Marvel Apenas hay viejas Y la vieja que está Es la pinche mujer maravilla Que no tiene poderes Nomás tiene una cuerda Que te hace decir verdades Yo te explico Star Wars Y la otra Es una puta cuerva Que tiene un puto martillo Todo inútil ¡Ay! Aparte es de DC No todo mal ¡Oh! Que se vayan a la verga Y en Marvel Y en Marvel ¿Y en Marvel quién verga Está la Stormy? La Tormenta Stormincita O también es de DC Las X-Men Yo soy X-Men La Bruja Escarlata Ah La Bruja Escarlata Me cae bien ¿Saben quién no me cayó bien? La que sale de la película De La Bruja Escarlata Pero no es Es como una Super heroína Que se llama como La Estrella O algo así O Estela O algo así Ay mi vieja ridícula ¿Cómo se llama? La niña Sí la niña Agatha No no sé cómo se llama América Chávez Que se vaya a la verga América Chávez No América Chávez Mierda No trepeso América Chávez Y aparte su mamá Es Magaly Chávez Ay no qué horror Y luego dice que si tiene una Una hija Le va a poner Mar Chávez Que si tiene una hija Le va a poner Mar Alquimista Chávez Alquimia Chávez ¿Por qué les cae mal La Viuda Negra? ¿Quién es la Viuda Negra? La Viuda Negra Super heroína ¿Saben quién me gusta? Evie Potion Ay la Viuda Ay es que la Viuda Negra Es que está bien mía O sea no me cae mal Pero está bien mía Nomás es una vieja Muy perra Es como John Wick Pero en mujer O sea Si no tiene poder Su poder es ser perra O sea Por ejemplo Evie Potion Tiene plantitas Y ella no Ella dispara Y es muy flexible Y es muy flexible Y es muy flexible Y es muy slicing Tiene plantillas personalidad Quéd characters Bienvenidos a drops Cit memorabilia There Swift Like Isn't blah Fit illegitimático